cómo están mi gente vamos rapidito a mostrarles cómo yo hago le pongo la palma al piano m1 el plugin en la computadora y me imagino que es lo mismo las mismas funciones que se hacen en el piano actual en este caso yo tengo un canal media aquí yo estoy usando a ver son life vengo aquí en el m1 donde doy dos clic aquí tenemos sonidos y como pueden ver esta combinación tengo el primer la primera combinación lo que hago en este caso que le doy a utility aquí tu piano te lo puedo dar utility que está aquí y cuando lo das aquí le voy a dar a clear para que limpie todo confirmo sí y aquí no tengo sonido entonces vengo acá en el primer canal le doy aquí para leer lo inglés cuando me abre la próxima ventanita en tu piano todo por categoría le doy a piano y luego bajo donde dice piano 08 el número 41 que es el sonido de piano que vamos a usar y ahí tengo el m1 cuando lo seleccione en la computadora tienen que confirmar y le dan clic aquí donde dice cancelar aplicar y ok donde dice ok para confirmar el sonido ya lo leyó a la combinación ahí tenemos ese piano entonces venimos donde dice midi lo mismo hacen el piano busca midi y donde dice que son aquí que significa la zona de las notas midis tú aquí arriba a la última donde dice g9 vas a poner b6 que es el sí yo estoy usando un teclado de 61 tecla y a mí me corresponde el b dames doble clic es perdón 6 que eso significa que mi piano solamente va a sonar hasta aquí hasta el último sí porque este 2 le estoy dando como pueden ver acá y no suena porque lo desactive el sí sí suena pero el donos entonces recuerden esto es muy importante b6 si tiene un teclado de 61 tecla venimos aquí al canal 2 y volvemos a leer le damos ahí le doy a leer low y voy donde dice drums y ahí en drums esta parte muy importante porque vamos a seleccionar el que dice drums número 2 el número 29 me sale en el plugin le doy clic recuerden le damos aquí a ok para confirmar y tenemos el drums ya ha leído se suena mezclado con el piano porque tenemos que hacer la misma función que hicimos aquí cuando le desactivamos la nota midi pero en este caso vamos el de abajo para arriba y lo que vamos a hacer que vamos a poner un c7 c7 doble clic para subrayar c7 que es el último 2 de un teclado de 61 teclas recuerden eso c7 entonces no me suena la tecla en la palma porque porque ahora viene la función más importante que es transportarlo y la vamos a transportar a menos a menos 21 menos 21 como pueden ver transportar menos 21 y ahí tenemos la palma entonces como pueden escuchar hay mucho efecto en este caso selecciono la palma aquí tengo la palma seleccionada lo mismo pueden hacer en el piano y el river lo vamos a poner el c7 seco donde dice dry way le damos todo para abajo hasta que diga drive ahí suena la palma bien seca como debe de sonar como tiene que sonar entonces nos movemos al piano y a mí me gusta por lo menos dejar un poquito de river al piano en este caso lo voy a dejar de interés para que no suene tan seco ahí tenemos el piano ya en este caso cuando ya lo tengan en el piano lo que hacen que vienen aquí a escribir right le dan clic combinación y lo salva en su tarjeta en el banco de usuario usuario 1 usuario 2 usuario 34 después que seleccionan aquí le dan a ok y lo seleccionan y si lo quiere salvar si está en la computadora bueno pues viene aquí a file le da file y le da donde dice save salvar le da a salvar y le da combinación luego se abre esta ventana le pones el nombre piano espacio clap y le da a salvar no lo voy a salvar porque ya yo lo tengo salvado aquí entonces ya no lo voy a salvar dos veces pero es la función como hacerlo y una vez que ya lo tengan hecho dame salirme de aquí hacer el plugin m1 lo voy a abrir otra vez si lo quieren leer la computadora sólo tiene que ir a file le dan a leer vienen donde dice combinación le dan clic yo ya yo tengo un folder en mi computadora que le puse lo nombre core m1 para yo guardar toda mi combinación ahí y cuando simplemente voy busco la combinación a mí a la que quiero usar le doy clic piano claro y le doy a abrir y así es como se le pone la palma de m1 me imagino que también es la misma función para el piano físico gracias por mirar este tutorial tomate el